Lectura del Libro del Génesis El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Manré. Mientras él estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora de más calor, alzando los ojos divisó a tres hombres que estaban parados cerca de él. Después de recibirlo, los hombres salieron y se dirigieron hacia Sodoma, y Abraham los acompañó para despedirlos. Mientras tanto, el Señor pensaba, ¿Dejaré que Abraham ignore lo que ahora voy a realizar? Siendo así que él llegará a convertirse en una nación grande y poderosa, y que por él se bendecirán todas las naciones de la tierra. Porque yo lo he elegido para que enseñe a sus hijos y a su familia después de él a mantenerse en el camino del Señor, practicando lo que es justo y es recto. Así, el Señor hará por Abraham lo que ha predicho acerca de él. Luego el Señor añadió, El clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado tan grave que debo bajar a ver si sus acciones son realmente como el clamor que ha llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Dos de esos hombres partieron de allí y se fueron hacia Sodoma, pero el Señor se quedó de pie frente a Abraham. Entonces Abraham se le acercó y le dijo, ¿Así que vas a exterminar al justo junto con el culpable? Tal vez hay en la ciudad cincuenta justos y tú vas a arrasar ese lugar en vez de perdonarlo por amor a los cincuenta justos que hay en él. Lejos de ti hacer semejante cosa, matar al justo juntamente con el culpable, haciendo que los dos corran la misma suerte. Lejos de ti. ¿Acaso el juez de toda la tierra no va a hacer justicia? El Señor respondió, Si encuentro cincuenta justos en la ciudad de Sodoma, perdonaré a todo ese lugar en atención a ellos. Entonces Abraham dijo, Yo que no soy más que polvo y ceniza, tengo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Quizás falten cinco para que los justos lleguen a cincuenta. Por esos cinco, ¿vas a destruir toda la ciudad? No la destruiré si encuentro allí cuarenta y cinco, respondió el Señor. Pero Abraham volvió a insistir, Quizás no sean más que cuarenta. Y el Señor respondió, No lo haré por amor a esos cuarenta. Por favor, dijo entonces Abraham, Que mi Señor no lo tome a mal si continúe insistiendo. Quizás sean solamente treinta. Y el Señor respondió, No lo haré si encuentro allí a esos treinta. Abraham insistió, Una vez más me tomo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Tal vez no sean más que veinte. No la destruiré en atención a esos veinte, declaró el Señor. Por favor, dijo entonces Abraham, Que mi Señor no se enoje si hablo por última vez. Quizás sean solamente diez. En atención a esos diez, respondió, No los destruiré. Apenas terminó de hablar con él, El Señor se fue y Abraham regresó a su casa. Palabra de Dios. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Bendice al Señor alma mía, Que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor alma mía, Y nunca olvide sus beneficios. El Señor es bondadoso y compasivo. Él perdona todas tus culpas, Y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, Te corona de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo, Lento para enojarse y de gran misericordia. No acusa de manera inapelable, Ni guarda rencor eternamente. El Señor es bondadoso y compasivo. No nos trata según nuestros pecados, Ni nos paga conforme a nuestras culpas. Cuando se alza el cielo sobre la tierra, Así de inmenso es su amor por los que lo temen. El Señor es bondadoso y compasivo. Los invito a ponerse de pie, Para proclamar el santo evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al verse rodeado por la multitud, Jesús mandó a sus discípulos que cruzaran a la otra orilla. Entonces, se aproximó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, Pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya antes a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió, Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito a que puedan sentarse, queridos hermanos. Hoy encontramos esta lectura de todo lo que sucede antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y mire, están estos tres hombres que se le manifiestan a Abraham y le hablan de la promesa de Dios de su linaje. Pero luego, dos de ellos van hacia la ciudad donde el pecado estaba en abundancia. Miren, esto es precioso en la Biblia. ¿Por qué? Porque en la Biblia podemos encontrar esta libertad de hablar con Dios. Miren, esto es hermoso, esto es para todos. Tú no te tienes que llamar Abraham, Moisés, Jacob, Isaac y todas las doce tribus de Israel o los nombres que hay dentro de la Biblia. Sino que esta es una gracia que Dios nos ha dado de que podemos comunicarnos con Él. De que podemos hablar con Él en esa misma confianza. Y miren la confianza que tiene Abraham. Dios está meditando sobre las promesas que ha hecho Abraham sobre Él. En cambio, Abraham está preocupado por Sodoma y Gomorra, por la destrucción. Y es por eso que ahí sale la parte humana de regatear. Miren, cuando usted va al mercado y le dice ¿Cuánto cuesta? 15. Ya pues démelo en 10, démelo en 12. Baje el entre boliviano y se lo compro ahora. Esta parte es muy humana. Todos la tenemos. Siempre queremos que el precio mejore. Esta parte de regatear sale en Abraham. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Abraham intercede. Intercede por todo este pueblo que va a ser destruido. El pecado ha colmado el lugar. El pecado ha rebalsado y rebosado en ese lugar. Así que ya está destruido por sí mismo. Pero Abraham, ¿qué hace? Le dice, Señor, vas a dejar que los justos mueran juntamente con aquellos que han cometido el pecado. Dios nos libre de eso. Que eso libre en tu santo nombre. Mire, Abraham comienza a regatear y lo hace de una manera muy sagada, muy despierta. Por eso es que el Evangelio también nos dice, sagazes como manso, como paloma y sagazes como serpiente. Eso ya lo aplica Abraham en el Antiguo Testamento y comienza a regatear por esta ciudad que va a ser destruida. Busca su bien. Busca rescatarla. Busca que la destrucción no llegue. Y regatea con Dios hasta llegar de 50 justos a simplemente 10 justos. Y queridos hermanos, Dios siempre permite que nosotros regateemos con Él. Dios permite que hablemos con confianza con Él. Él no se cierra. Él no nos rechaza. Él no nos aparta. No tenemos que sacar una ficha, hacer filas enormes. O sacar que nos den una reunión extraordinaria con Dios para poder hablar con Él. Querido hermano, eso podemos hacerlo todos los días con la misma confianza de Abraham. Y es ahí donde vemos el poder intercesor que tenemos dentro de la iglesia. Querido hermano, por eso es que existen grupos de intercesión. Y cuán importantes son, porque eso es lo que hacen. Regatean delante de Dios para las actividades de la iglesia, para las actividades de las comunidades, por el Papa, por los obispos, por los cardenales, por los sacerdotes, por las religiosas, por la familia, en contra del aborto, en contra de todo tipo de mal que está de moda en este tiempo. Así que intercede a Abraham con esa confianza de ir, Señor, y si son 50, y si son 45, y si son 40, y si son 30, si son menos, si son 10. Si encuentro 10, se salvará. Dios está abierto a nuestros ruegos, queridos hermanos. Es el ser humano que no está abierto a dejarse bendecir. Dios está abierto a nuestra intercesión. Y podemos hacer muchos cambios en este tiempo con los grupos de intercesión. Somos nosotros que no queremos interceder. Dios siempre está dispuesto. Por eso es que en el Evangelio, es tan sencillo el Evangelio y tan corto, que, mire, se le acercan a Jesús y le dicen, Maestro, te seguirá donde vayas. Jesús le responde, Los zorros tienen cueva, las aves del cielo, sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde arreglar la cabeza. ¿Qué significa? Donde yo voy no tienes ninguna seguridad. Donde yo voy no tienes ninguna seguridad. ¿Qué es lo que dice el otro discípulo? Señor, permíteme que vaya a enterrar a mi padre. Esto es hermoso porque cuando nuestras seguridades se acaban, como que nuestra confianza en Dios también se acaba. Queridos hermanos, estamos mal en ese sentido. Estamos muy mal. Por eso, Abraham le abra con confianza porque sabe quién es él y todas las cosas que le ha prometido y que le ha dado cumpliendo. O sea, Dios no le falló a Abraham, le cumplió toda, toda y cada una de las promesas que le hizo. Mira acá, Jesucristo responde que te van a perder su seguridad, su incomodidad, y estos dos discípulos ya están buscando en qué distraerse. Sí que voy a enterrar a mi padre, sí que tengo que hacer esto. Queridos hermanos, nosotros, si nos acercamos a Jesucristo, esto es porque sabemos de lo que él cumple y de lo real de su amor hacia nosotros. Y si no entendemos esto, en vano nosotros queremos decir que queremos seguir al Señor, que queremos servirlo, que creemos en él, que sabemos que es poderoso. Nosotros jugamos a veces con nuestras palabras y al final le fallamos a él. Hablemosle con esa confianza y no dudemos. Nuestras seguridades en este mundo no tienen nada que ver con la seguridad que Dios nos da. La seguridad que Dios nos da, que es espiritual, que no la vemos, que es por medio de la fe, es mayor a cualquier seguridad de este mundo. Si tú estás esperando sentirte seguro solamente teniendo cosas o pudiendo tener control de las cosas o poder o dinero, estás perdiendo tu tiempo porque eso no es fe. Eso no es confiar en Dios. Eso es dudar de él. Deja de poner tu seguridad en tonteras. Pon tu seguridad en Jesucristo y háblale con confianza. Amén.